Hola comunidad Minder, nos encontramos con Fran García de la empresa IGL. Bueno Fran, cuéntanos un poco de los productos que nos has traído hoy día. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les hemos traído una variedad de productos categorizados desde la línea anti-flama, nipos, anti-arco eléctrico, uniformes repelentes a ácidos, uniformes repelentes a metal fundido, así como también la línea de EPPs, calzado, trajes desechables en las diferentes marcas, reforzando al sector al cual nosotros estamos dirigidos, que es el sector de energía, minería, hidrocarburos. Lo que estamos mostrando en esta oportunidad son productos que nosotros estamos atendiendo en la actualidad de diferentes tipos de clientes en los diferentes sectores. Con esto lo queremos demostrar que nuestros productos están en todos los sectores y que tienen la calidad y la seguridad que el cliente o el sector lo requiere. Bueno, ¿y qué te motivó a participar con nosotros? En sí, la visibilidad que nos está dando en el transcurso de estos años que venimos de la mano con Minder, entonces nos está dando bastante visibilidad respecto a nuestros productos, respecto al sector que nosotros queremos llegar y sobre todo brindarle a nuestro cliente la seguridad, la confianza de seguir trabajando con nosotros y de lo que aún les falta, trabajar con nosotros que tengan esa seguridad, esa confianza. Bueno, Fran, muchas gracias. Eso sí.